Alofoke podría ser condenado hasta un año de prisión y unas multas de 500 veces su sueldo mínimo y esto luego de que Yailin Lamar Viral le hiciera una demanda de intimación y advertencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente parece ser que Alofoke públicamente dio la dirección física de Yailin Lamar Viral poniendo a toda su familia dentro de la casa incluyendo la hija de Anuel AA en riesgo. Al esto suceder Yailin inmediatamente solicitó sus abogados y los abogados procedieron a enviarle una demanda dejándole saber que no podía hablar nada personal de Yailin Lamar Viral que la pusiera en peligro como esta ocasión. Vamos a ver lo que dice la carta precisamente pero sin más preámbulos vamos a comenzar. Ok bienvenidos nuevamente. Oye esto está que pica y se extiende. Muchos podrían quizá alegar y decir pero antes de que continuemos con esto sígueme en todas mis redes sociales estamos súper prendidos mega prendidos en TikTok en Facebook también estamos súper prendidos en Instagram le metemos el contenido también así que búscame en todas las redes sociales arroba Peter Falcón TV suscríbete a este canal si es la primera vez que me ves y recuerda dejar tu opinión y tu comentario que los leo todos todo el tiempo y contesto algunos. Ok les voy a mostrar la carta de lo que sucedió con Alofoque y Yailin Lamar Viral luego de que sus abogados sometieran esto a la corte y según esta carta Santiago Matías pudiese enfrentar hasta un año de prisión y pagar una multa de 500 veces el salario mínimo o sea que estamos hablando de que 500 veces el salario mínimo no sé si se refiere al salario mínimo de República Dominicana o si se refiere a su salario personal mínimo que es a lo que yo entiendo que se refiere pues parece que en alguno de los contenidos de Santiago Matías hizo básicamente como hizo el dominio con Arcángel que expuso su dirección física donde vive y obviamente pues cuando haces eso y Yailin ser tan famosa pues la pones en peligro a ella pones en peligro a la hija de ella que es la hija de Anuel Doblea yo me imagino que Anuel debe estar súper molesto con esta situación también porque su hija está ahí está en peligro vamos a ir directo a la carta vamos a ver qué es lo que dice la carta por aquí dice acto de intimación advertencia en la ciudad de Santo Domingo etcétera etcétera voy a ir brincando porque esto es demasiado para leer vamos a ir a las partes importantes dice aquí primero a la expresante de la virtud anterior que el requerimiento siempre actuando dentro de mi jurisdicción me ha trasladado a la ciudad primero la empresa de Alofoque que también Yailin está demandando a la empresa de Alofoque ok entonces dice por aquí vamos a leer este pedacito que estoy aquí señalando dice la difamación cometida a través de los medios electrónicos informáticos telemáticos de telecomunicación audiovisual audiovisuales sancionará con la pena de 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 tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo ok eso dice advertimos de manera formal o sea básicamente está advirtiendo de manera escrita de manera formal aquí tenemos un precio del costo a lo que le costó a Yailin que fueron parece ser dice aquí cinco mil costo RD imagino que sean cinco mil pesos dominicanos no sé pero yo veo la insignia de dinero aquí no sé si es dinero americano serían cinco mil dólares así que aclárame déjeme aclárame si esta insignia los dominicanos si esta insignia de dólar también es la que utilizan para los pesos dominicanos porque yo realmente no desconozco de eso dice Georgina Guillermo Díaz Yalila más viral que compromete su integridad física así como la integridad física de su hija y su familia y para que mis queridos Emeline Santiago Matías García a los Focke Media Group no pretendan alegar ignorancia del desconocimiento del presente acto conforme a su original delegal se le ha notificado declarando y advertido dejándole copia del presente acto en manos de la persona con la cual dije haber hablado en lugar de mi traslado a Guacil en Francisco que certifica y da fe ok so básicamente esta carta confirma que a los Focke recibió esta carta de hecho a los Focke la puso en su red social así que ya no hay manera de echar para atrás y decir que no la recibió no sé a cómo responder a los Focke a esto pero está en peligro realmente aquí se ve que está en peligro su libertad se ve que también pagar una multa porque obviamente hay unos códigos en mi opinión en mi opinión hay códigos y estos códigos son no códigos callejeros no códigos del mundo del entretenimiento sino códigos de ser humano y sentido común tú no expones la dirección de esa persona no importa si tú le quieres hacer daño específicamente a esa persona pero si esa persona tiene familia tiene hijos etcétera tú no puedes hacer eso porque eso es como romper el código lo estás haciendo mal eso es de una persona que no que no sirve entiende que no tiene no tiene ética no tiene moral y no se puede confiar en esa persona esa es mi opinión si Santiago tiene otra opinión diferente pues que la deje saber pero nada déjenme saber que ustedes opinan de este caso si Yailin debió haber aguantado presión y haber hecho caso omiso de que a los foques expuso su dirección públicamente ante el mundo ahora todo el mundo sabe donde vive Yailin o ella lo hizo como se supone correctamente de la vía legal y a los foques debería pagar el precio y debería ir a la prisión y debería pagar esa multa también que ustedes opinan que debería pasar en este caso nada mi gente déjenme en su comentario aquí estaremos informando como siempre nos vemos la próxima este es Peter Falcón TV siempre ready nunca in ready estamos activos sígueme en todas las redes sociales